Se fue la pelota afuera, bueno, hay lateral entonces para Racing, 40 minutos, casi 39, casi 40, la verdad que pasó de todo, este partido que a pesar de que no tuvo goles, tuvo entretenido... ¡Diego Rosberg! ¿Cómo? ¡Diego Rosberg! Ah, es verdad, es verdad, es verdad, sí, 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 muy bien, muy bien, muy atento entonces, ¿cómo ves el final, Pablo? Sí, bueno, lo veo bastante mal, lo que pasa es que cuando a vos te marcan la cancha, te condicionan los jugadores, te cobran penales cuando no existen, si tocas a un rival, te sacan la tarjeta amarilla a escucharlo, es como querer entrar en una casa y andar con una llave que no entra en la cerradura, difícil. Va a estar bravo para que puedas entrar, ¿no? Va la pelota para Novi, Novi toca la pelota hacia atrás, presionaba a Barreto, hay falta, hay falta sobre el Gonzalo Barreto, señoras y señores, hay falta entonces, y amarilla entonces, ¿para quién? Amarilla para el 24, ahí Violeta, para Lucas Paul de los Santos, entonces, es el amonestado, falta contra Barreto y tiro libre para Racing, no, la verdad que Barreto... Barrio y Odriozola lo mejor de Racing hoy, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Pablo? Perfecto, y ni que hablar, bueno, Odriozola, lógico, ni que hablar, para mí, todos los títulos hoy se los lleva Odriozola, con dos penalazos atajados, la verdad, como dijiste vos, le tapó la boca a un pueblo. Muy bien, me puede ayudar, ¿quién era el 27 en Racing? Perdone que me perdí, Mateo. Ya le confirmo, Seguil, pero... Sí, 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 que fue el que entró por Cruz, bueno, y tiro libre para Racing, atenti, bueno, va a venir el tiro libre entonces, a ver qué pasa, a ver quién le pega, está Rivero... Juan Sebastián Rivero, muy bien, impecable entonces, eh, Sebastián Rivero entonces, que está ahí para la pelota, va para Ferreira, le pega al arco, rebota, pide mano, sí, señor, mano, tiro libre, Mateo, para Racing. Sí, mano y tiro libre, cerca del área de defensores, Seguil, otra vez, al borde del área, el juez cobra, tiro libre, peligrosísimo para Racing. Y va a ser la última, de las últimas, si no aprovecha este tiro, que se deje con los pasecitos cortitos, que le dé directo al arco, hermano. Ahí va a venir el tiro libre, le va a pegar Ferreira, a ver qué pasa, cómo era la barrera, el juez principal del partido, Nadine Rodríguez, va a dar la orden. A ver, a ver, va a venir el tiro libre, Rodríguez que va a dar la orden, a ver qué pasa, ahí va Ferreira, le pega al arco, pegó en la barrera, rebote, va Ferreira, toca la pelota por un costado, sigue el peligro, va Rivero, levanta el centro, córner, córner, córner para Racing, que quiero aunque sea el descuento. Quiere ganar este partido, por lo menos, por lo menos el gol del honor. Y por lo menos quedarse con el encuentro de ida, ¿no? Bueno, a ver qué pasa, señoras y señores, viene el centro, primer palo, saca Santana, defiende defensor con un accidente, que está consiguiendo el gran objetivo. Va a venir otro cambio, va a venir otro cambio, dos cambios defensores porting, dos cambios defensores porting, bueno, se van a venir, entonces, sí. Esto lo hacen, perdón, perdóname que te pise, esto lo hacen para enfriar el partido, no, yo soy juez, te digo, no, no van los cambios, primero va el tiro libre, o el córner, o lo que sea, no sea malo. Bueno, muy bien, Lucas Rodríguez entra a la cancha, entonces, y se va el 17 Santana también, y entra Massi Millano Juanbeth, entonces, entra Massi Juanbeth a la cancha, ¿qué te parecen los cambios, Mateo? Para mí, se la juega la defensiva, defensor de Sporting. Muy bien, señoras y señores. Salió el 19 Abaldo y entró Rodríguez también. Sí, Lucas Rodríguez, ¿no? Y después salió, están poniendo la vuelta Abaldo por, no sé si es Abaldo por Juanbeth o por quién, porque lo pusieron dos veces. Acá en la televisiva. Se equivocaron, se equivocaron ahí en el cartel que ponía ahí el juez ahí. Bueno, va la pelota, se viene el defensor Sporting, hacía el gol pero está adelantado, hacía el gol pero está adelantado, no vale nada, lo tenía el 14 que recién entró Juanbeth. Bueno, 5 más se van a jugar, hasta los 50 vamos a ir en este segundo tiempo, va para Ferreira, Ferreira levanta el centro, largo. Y Dufour se queda con la bola y bueno, la hinchada empieza, defensor, defensor, dale defensor, cántala, hinchada que pudo venir a través de una lista. No hay público pero bueno, siempre hay alguna sudita para entrar alguna gente, me parece que ahí hay más de 100 personas, ¿no? En esa lista, pero bueno, la lista mágica, ¿no? Como siempre sucede. Va la pelota por un costado, Juanme que va, va para Diana, pero bueno, mientras que sea todo con tranquilidad y que no pase nada que pueda dañar la salud a la gente de Defensor, felicitarlos. Ya, porque ya sabemos que Racing no va a poder hacer 3 goles, roba Defensor Sporting la bola, remata, rebota y la encuentra el arquero Driozola. Y a la gente de Racing decirle que se van con la cabeza en alto, que hoy el equipo mostró otra actitud, que el arquero fue figura y que bueno, faltó hacer 3 goles nomás, ¿no? Pero después la actitud estuvo, ¿no, Pablo? No, para mí la actitud es bárbaro, pero cuando ya te vuelvo a reiterar, está todo bien. Pero si yo voy a hacer un encuentro y el juez que está para poner las cosas en su lugar pone los casilleros que están más llenos y más lindos del otro lado... Sí, 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 va a estar complicada. Así no me gusta. Honestamente, así no me gusta. Está todo bien. Bueno, ya estamos jugando los 5 minutos de descuento. Ya estamos en los primeros 30 segundos. Ya estamos en 45 y medio de 50. Se nos va el partido. Defensor va a ser el que ascienda en el tercer y último puesto. Recordemos que Albion fue campeón, ascendió primero. Danubio fue el vicecampeón, ascendió segundo. Y ahora defensor asciende tercero a través del mecanismo de playoff en esta final de ida. Bueno, expulsado Melo, falta. Y roja directa para Melo. No tenía, Marisa. Roja para Melo. A ver, la quiero ver. Me parece que era para Marisa. Bueno, roja para Melo. Dice que va fuerte abajo. Tendría que ver la repetición. Queda sentido un jugador violeta contra la izquierda. Se va a cabrir bajo. Ahí Rafael Melo. Cuando fue a pelear una pelota, tras un rebote, llega tarde. Sí, dígame. No solo llega tarde, llega con una brutalidad para mí. Le pega con una fuerza de la pierna del jugador defensor que fue hasta capaz de lesionarlo. Sí, sí. Me parece que acá tuvo perfecto a destiempo. Dejó el pie extendido, le dejó los botines. No sé qué opina usted, Pablo. Y eso es lo que logran los jueces que hacen las cosas mal. Buscar bronca en un partido que lisa y llanamente se puede terminar con el favoritismo que tiene el defensor a la altura de las consecuencias. En la proximería ya saben que está todo vendido, ya está todo liquidado, está todo liqui-liqui, digamos. Pero no es necesario flecharle un segundo tiempo a un equipo como Rassi que le puede ganar bien el defensor. Con lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo perfecto. No necesita una ayuda extra. Y lo que hace es acalorar y calentar al equipo. Y le hace perder, si tenía posibilidad por lo menos de hacer un descuento Rassi, no necesitaba de la ayuda extra que trae este tipo de consecuencias. Adelante. Bueno, se fueron dos minutos de los cinco, tres minutos para que se termine. Se viene ahora el equipo de Rassi. Tiran hacia adelante. Con diez termina Rassi en el final. Saca la pelota afuera, defensor Sporting. La gente ya empieza a fetejar. Bueno, con alguna bandera que estaba ahí guardadita en un bolso seguramente. Y ahora salió. Va el pelotazo largo. Se viene defensor Sporting. Para cerrar con victoria. Se viene Valiente. Va Valiente. Levanta al centro. Diana que saca cuando Juanme quería en el segundo palo. Va Novik. Se viene Novik. Y para ganar lo Rassi. Va Novik. La tira larga. Pierde Novik en la mitad de la cancha. Se viene Lucas Rodríguez. Lucas Rodríguez tiró para Álvarez. Álvarez que va atorando para Rocha. Rocha que va con la bola. Se viene ahora la Viola. Que va a ser de primera. Va tirando el pelotazo largo. Se va a terminar el partido. Tenemos exactamente 48 y medio de 50. Le va quedando la pelota ahora por un costado. Se viene Juanver. Toca la pelota por un costado. La verdad que Danubio defensor fue una pasadita. Bajaron y subieron. En un abril de cerrar de ojo. Un año solo tuvieron. Van a acompañar entonces defensor Danubio y Alvion. Los que van a jugar en la primera división profesional. Ya sabemos que en la segunda juega Viza Española. Juega Progreso. Y juega Sudamérica. Fueron los que descendieron en la primera división. Un Sudamérica que ascendió con una campaña tremenda. Siendo segundo el año pasado. Y que este año ganó 3 partidos de 15. Y terminó perdiendo. Terminó perdiendo la categoría de 15 en cada campeonato. Porque jugó 2 campeonatos enteros. Clausura y apertura. Lamentablemente la gente de Viza Española. Que apostó a lo social. La verdad que decirlo. No apostó a muchas cosas sociales. Han ayudado a muchos chiquilines del barrio. Pero a lo futbolístico no se apostó. Y los resultados se vieron. De no poder traer a un jugador. Y lamentablemente sin presupuesto. El resultado no fue del todo bueno. Viene ahora el pelotazo largo. Viene luchando Barreto. Hay tiro libre. Va para Racing. Que se apura. Quiere un gol aunque sea ganar este partido. Le viene quedando a Rey. Va Rey. Levanta al centro. La pelota rebota. Faltan la mitad a la cancha. Faltan la mitad a la cancha. Señoras y señores. Va a pitar Daniel Rodríguez. Se va a terminar el partido. Va a hacer empate. Aplauden Viruta Vera. Que hoy no fue titular. El chino Navarro. Que jugó y se atan el banco. Todo abrazado. El banco Violeta. Ahí va Odrio Sola. Levanta Odrio Sola. Señoras y señores. A ver qué pasa. Ahí viene el centro. Rebota. Quede nomás. Va Racing. Tiró. Penal. 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 Se cae Barreto. Penal para Racing. Penal para Racing. Penal para Racing. Incasó en el área Barreto. Hay tiro penal para Racing. Ahora Pablo. Bueno. Ojalá se haga justicia. Esto es la frutilla de la torta. El juez quiere quedar bien. Pero ya metió la patata. Es como aquel que metió la pata en una media blanca. Dentro de un tarro con barro. Y difícil. Difícil que con el agua de la manguera. Tiene el mismo color. Sí. Tengo una imagen televisiva. Kevin Méndez con llanto en los ojos. Sí. Va. Ahora Gorosito. Tiró. Afuera. Afuera lo rogó Gorosito. Lo pudo haber ganado Racing. Y terminó el partido. Y Defensor Sporting vuelve a primera división profesional. Tras ganar 3 a 0 en la ida. Y empatar 0 a 0 en la vuelta. Defensor Sporting con la ventaja del 3 a 0 inicial. Defensor Sporting es de primera. Defensor Sporting. Feteja. Sora canta y alienta a la gente. Violeta. Muchas felicidades para el pueblo de La Viola. Para el pueblo de Punta Carreta. Defensor Sporting es de primera. Escuchamos. Primero es el comentario de Mateo. Y después el comentario de Pablo. Si llego a tener alguna nota. Los interrumpo compañero. Adelante. La verdad. La verdad. Ahí están los resultados. Bueno. Bueno. Cuando quieras voy con lo mío. ¿Qué te parece? ¿Hola? Hola. Hola. Estudio 1. Ese. ¿Habrá por ahí? A ver. Se perdió. Bueno. Hiciste tu comentario Mateo. Voy con el mío. Adelante. Bueno. Gracias Mateo. Primero un placer. Saludarte. Agradecerte. Todo tu trabajo. Muy lindo. Muy espectacular. Y te deseo. Las mejores de la suerte. Y que. Puedas seguir. Estando con este equipo. Que más que todo. Ya sabés. Que es un equipo humano. Nuestra querida radio. Es un equipo humano. Que hace más de cuatro años. Que viene trabajando. Para justamente. Para el hincha. Para el trabajador. Pero las cosas son justas. Y hay que decirlas como son. Yo. En primera instancia. Como es lógico. Felicitar. A la hinchada. Violeta. Por haber logrado. Pasar a primera división. Felicitar. Al hincha. En general. Que es el que siempre. Se rasca el bolsillo. Vende los campeones. Vende el auxiliar del auto. Todo para llegar. A alentar su equipo. Que no tiene nada que ver. Con la actuación. De este partido. Lógicamente. Defensor vino a hacer su trabajo. Y estaba lo haciendo. Perfectamente bien. Y podía haber ganado. El partido. Del minuto uno. Hasta el final. Con el desarrollo. Del partido. Racing tuvo varias equivocaciones. Primero. Entró con un hambre bárbara. Y a la mitad. Del primer tiempo. Cometió el error. De volcarse a jugar. De otra forma. Ya se tenía que haber dado cuenta. Como dije yo. Que los centros a la olla. No le salían bien. Le faltó clase. Y un cuadro. Puede jugar muy bien. Merecer todo. Pero si no tiene clase. Lamentablemente. No puede desarrollar un fútbol. Puede desarrollar un fútbol muy bonito. Pero que. En el resultado. No aporta nada. Eso es lo que le pasó. Esta tarde. Tarde noche. A nuestro equipo. De. La escuelita. Pablo. Defensor. Si. Te estoy escuchando. Te interrumpo un segundito. Vamos a escuchar a Gerardo Miranda. Del cuerpo técnico Violeta. Y ya. Y seguís con el comentario. Puede ser. Vamos. Adelante. Adelante. Me quedó una frase tuya. En esas charlas telefónicas. Cuando recién asumieron. Que le decías a los pibes. Que se divirtieran. Que jugaran al fútbol. Tuvieron de esos momentos. Pero también tuvieron momentos. Donde sacaron la personalidad. Y se plantaron en el campo de juego. Si. Es decir. A ver. Nosotros decimos que disfruten del fútbol. Siempre respetando al rival. O a los rivales. Sabemos que es un juego. Que acá se jugaba. Nos jugábamos mucho. Pero fue con mucha jerarquía. Un equipo con jerarquía. Con personalidad. Los pibes. Y no los tan pibes. Así que bueno. Estamos felices. Estamos contentos. Volvimos a. Al lugar que. Que creo yo. Que teníamos que estar. Y porque el fútbol es así. Nos tocó. Hoy. Estar peleando. Este. El último cupo a. A primera. Por suerte. Se logró. Te dejo ir a festejar con los gurises. Felicitaciones por el ascenso. Dale. Gracias. A ver. Bueno. No sé que le dejó. Compañero. El comentario. Bueno. La. La entrevista. Del ayudante. Del cuerpo técnico. Violeta. Ahora sí. Lo dejo seguir. Perdónen que lo interrumpí. No. Perfecto. Usted interrúmpame cuando quiera. Bueno. Le decía. Muy contento. Me adhiero. A la alegría. De los chiquilines. De una institución grande. Como defensor esporting. Que no merece. No merece. Que tenga una ayuda extra. Defensor es grande. Acá. Y en cualquier campo. Con jugadores. De clase A. Que siempre lo ha tenido. De Valde. Muchas. Muchas figuras de defensor. De Danubio. Y también de Racing quizás. Han adornado los equipos mayores. Como de Peñaroli Nacional. Pero volviendo a lo que fue el partido de hoy. El primer tiempo me encantó. Un defensor que se cuidó. Que manejó los tiempos. Que es lo que es muy importante. Que jugó con el factor suerte. Que el primer tiempo. El mejor jugador de defensor para mí. Fue el arquero. Que salvó muchas pelotas. Y Racing de a poco. Se fue quedando sin pierna. Hasta que vinieron los segundos 45 minutos. Y ahí la historia se cambió. Ahí la historia fue otra cosa. A partir. De que el juez cobra. Un penal. Totalmente ilícito. Que no tiene nada que ver. Que es de otro partido. O que nosotros estamos aburridos. Y cansados. De ver. Que cuando levantan un córner. O cuando van a tirar un tiro libre. Varios jugadores. Se amolestan. Se empujan. Hasta saltan uno por arriba del otro. Y el juez que lo que hace. Pare, 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 pare. Y se tocan de vuelta. Los hechos a los dos. Porque si tenía que echarlo. Por un empujón. Un agarre. Lo que el otro. Lo que cabía ahí. Es que el juez echar a los dos jugadores. Le saca tarjeta de roja a los dos. Pero no cometer. El graso error. El terrible error. De fabricar un penal que no existió. Y después. La frutillita de la corta. Fue el otro penal que cobró. Tarjetas amarillas. Sacó a diestra y siniestra. Pero mucho más. A los jugadores de racio. Entonces. ¿Qué hace el juez? Condiciona el juego. Desmoraliza. Le saca ritmo. Le saca el jugo. A un equipo que necesitaba. Entrar. Como sea. A disputar esos minutos de alargue. O de penales. Que vino con la idea. De por lo menos estar en el juego. Y que se jugó todo por todo. Desde el minuto uno. Hasta el minuto cero. Hasta el minuto cincuenta. Porque hubo. Unos cuantos minutos de. De diferencia. Pero el tema. Es que acá. En el Uruguay. Mientras exista este tipo. De malos ejemplos. De quienes tienen que dirigir. Un encuentro. Sin ponerle. Palos en la rueda. Al que verdaderamente. Ponen un esfuerzo. Lógicamente. Si yo no puedo entrar. Por la puerta de tu casa. Si la ventana está cerrada. Si hasta la banderola. Tiene una cadena con candado. Así. Las intenciones las tengo. Entra. Entra. Que no pasa nada. Pero por donde. Salvo que me convierta en un ratón. Y entre por el agujero del desagüe. Porque por otro lado. Racing. No podía entrar. Jugó. Contra 11 jugadores. Bien plantados. E inteligentes. Que hicieron una estratagema. Que le cortaron mucho. Muchos circuitos. Que le cortaron a Racing. Porque Racing se tiró. A lo último. A los pelotazos. Y ahí no le salía nada. Pero también. El juez. Puso su cota. Y me parece que ahí. Así. Racing no va a poder ganar. Nunca. Con todo en contra. Con tres goles en contra. Con el juez en contra. Y más el rival. Era difícil. Por lo menos. En lo personal. No vayan a creer. Que sin choque. Me duele cuando una institución chica. Como Racing. No necesitaban vapulearlo de esta forma. Porque claro. Los intereses que tiene. Defensor. Son mucho más grandes que los otros intereses. Lo mismo le pasa a Villa Española. A Sudamérica. Son como golpes de sol. En un día de tormenta. Pero lamentablemente. No se pueden sostener. Pero si vamos a leer fútbol. En este Uruguay bendito. Vamos a jugar de igual a igual. No importa que perdamos. Hoy. Felicito. Al equipo de Violeta Defensor. Felicito. De corazón. A toda su parcialidad. Pero también. Felicito. Al mejor jugador de este encuentro. Que estaba en el arco de Racing. Y lo tengo que decir. ¿Está? Y felicito la actitud. Del equipo de la escuelita. Que le dio pelea. Hasta el último momento. Pero nunca se pensó. Que tenía que jugar. Con 13 jugadores en contra. Y ese 13. Era el calvitrabo. Adelante. Bueno. Excelente entonces. Y estaba el comentario. Yo creo que nada. También le quiero dar un gran saludo. A la gente de Racing. y que bueno. Que levanten cabeza rápido. Que el año que viene ya. Ya se acerca cada vez más rápido. Y para mí. Van a subir. Muy. El año que viene. Para mí. O cuanto antes van a subir. Pero que levanten cabeza. Vamos arriba. Que se puede. Y bueno. Hoy no se pudo. Pero la próxima será. Excelente. Entonces. Bueno. Agradeciendo. Perdóname. Sí. Perdóname. La última cortita. Mateo. Siempre se puede. Si verdaderamente. Te ponen jueces. Que valga la pena. Porque así. Ni que tengas a Dios de la mano. Adelante. Sí. Claro. Va a estar difícil. Bueno. Gracias a todas. Y a todos por escucharnos. Nos encontraremos. En la próxima. Con más deporte. Se cierra. Lo que es. El panorama. De futuro uruguayo. Por lo menos. Hasta febrero. Cuando arranque el campeonato. Primera división. Y vuelva la segunda. Ahora lo que va a quedar. Es el ascenso. Que falta. De la. De la primera división amateur. Veremos. Qué es lo que pasa ahí. Y bueno. Agradecerte. Mateo. Por estar acá. Y bueno. Te dejo para que te despidas. Un gusto. Haber trabajado esta tarde. Con ustedes. Pablo y Ezequiel. Y será hasta cuando. Cuando el deporte. Nos vuelva a convocar. O cuando nos vuelvan a llamar. Y bueno. Agradecerles a todos los que estuvieron ahí. Prendidos. Como siempre. Al firme. Y bueno. Decirles que la semana que viene. Capaz. Será del programa. Otra vez. Otro episodio. De Fútbol y Algo Más. Ezequiel. Sí. Capaz que la semana que viene. Estaremos repasando todo ahí. Con Gonzalo Tría. En Fútbol y Algo Más. Mañana vamos a estar con la tribuna. Y bueno. Vamos a seguir. Este. Con toda la repercusión. En tener alguna nota. Este. Más extensiva. Este. Bueno. Habíamos tenido la palabra. Del asudante técnico. De Defensor Sporting. Este. En un momento. Que claro. El tipo lo que menos quería era hablar. Habló un poquito por cortesía. Para la televisión. El mismo coroneta dijo. Te dejo ir a festejar. Porque estaba. Chocho de la vida. Y quería ir con. Con todos los chiquilines. Con todo el grupo. Este. A festejar. Y bueno. Defensor Sporting. Es de primera división. Así que. Repasamos el podio. Tercer lugar. Ascendido. Perdón. Primer lugar. Ascendido Alvion. Como campeón. De la segunda división. Vicecampeón. De la segunda división. Fue Danubio. Que ascendió. Y se cebó. El segundo puesto. Y el tercer puesto. Fue para el equipo Violeta. Que tras ganarle. Tres a cero en la ida. Y empataron. Y cero a cero. Un partido que lo pudo haber ataperdido. Por el penal. Que rió golosito. Para Racing. Ascendido. Defensor Sporting. Así que. Alvion. Defensor. Y Danubio. Son los que juegan. En la primera división. Recordemos. Progreso. Sudamérica. Y Vizapañola. Son los que bajan. Así que bueno. Esperemos. A ver. Quién es el que desciende. A la. C. A la división. Al C. A la primera división amateur. Bueno. Vamos. A cerrar. Compañero. Pablo. Me había hablado. Perdón que lo pisé. No. Simplemente. Porque me parece que. Hay muchos de la audiencia. Que habrán mandado mensajitos. A nuestra querida transmisión. Al cual. Me parece que le debemos. El respeto de que. Algún mensajito más. Que haya llegado. Y decirle a. A mi compañero Mateo. Que. Estás invitado. Cordialmente. Nosotros los viernes. A partir de las 20. 30. Estamos desde la tribuna. 100% a favor del hincha. No importa del cuadro que sea. Y vamos a tener. Este tema. Y muchos temas. Para debatir. Así en confianza. ¿No? No somos expertos en fútbol. Pero como nos gusta el deporte. Las cosas las decimos de frente. Adelante. Bueno. Cerramos con la. Unos mensajes. Gracias a todos por estar ahí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.